No te hagas el duro que estás pasando Yo creo que se te están gastando las pilas Yo creo que estás en un que va comiéndote un duro Y en un que va comiéndote un guillo de tres gilas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que tienes un gato y te pega el sida Porque en plan tiene el colmillo así con veneno Pa' pincharte en plan todo y chico así de mi vida El vila está progresando y por eso me la saco Yo no soy reo pero igualmente yo aquí me la marco ¿Qué coño estás contando? Con tu pinta no eres guapo Eres mesutofilco, una metamorfosis de Diana y el sapo En plan, pues en tus ojos están resaltando mucho Parece que Pablo Picasso te ha dibujado un cuadro En plan, si tu cara es un dibujo abstracto No te comprarían yo creo que ni pa' ponerte como un trasto Que te calles, no soy un trasto, no deja el trasto Es solo hacer desastre Pa' que mirarte a la cara, yo creo que es aún más impresionante Interesante escucharte, trasladarte Escribir, yo creo que unos vídeos ya pasarte Pa' que en tu casa entretenerte Y mi después quedarte toda la noche La verdad, plasmado en Marte Plasmado en Marte Yo soy plasmado en mi cuarto Tú eres más repetido que yo Quiero decir que amarillo es el tractor Al final del todo es el extractor De la planta que yo planté Porque al final yo te encontré Uno de los hermanos Dalton No me cuentes tontería Porque yo soy daltonico Te estás haciendo así porque te está dando un cólico O más bien eres un indio que está haciendo una invocación Pero el Dios que has invocado es el Dios del incógnito Tío, me he hecho así porque me han caído Copo, por favor, dile en la cara No me escupa Es que eres tonto Te va a llevar un copón Y después te voy a invitar un copa ¿Qué pasa? No sé por qué hacerlo Sí Yo creo que más bien así lo asimila ¿Qué pasa? Tienes la gorra a milan Pero no gorra porque tu sentimiento no confía ¡Última! Copo, es un cupo ¿A ti ya qué coño te pasa? Este rescata Y por eso yo soy si te escupo ¿Qué te está pasando? No es un cupo ni es una capa Yo soy de marca al capa Y en el Eibar soy como under capa En la banda Por eso mismo tú no te me escapa Soy un tigre de bengala Bengala a tu madre que no es guapa Tío que está en plan Te la sigo con la misma cabrón Te puedo pegar un flanco tirador O dispararte en capa ¡Tiempo! Jurado, tres, dos, uno Se la lleva Dila Un ruido para su Riti Que viene de Sevilla Chavales, viene de Sevilla Un ruido ¡Eh! ¡Coño! Estoy de maricona perdido